Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo más rojo, más rojo que nunca. Y antes de seguir, permítame presentar a don Carlos Paz. Buenas noches, don Carlos. ¿Cómo está usted? Buenas noches, un placer estar con vosotros. Me decía, me decía entre la publicidad que se va usted a San Fermín. Sí, hacía mucho que de jovenzuelo iba con asiduidad, me preguntaba si corría, corría en el pasado y ahora hay que apuntarse y es todo para hacer cualquier cosa, hay que rellenar un papelito y entonces iré de... O sea, que solo va, digamos, a la fiesta. Sí, pero no al jolgorio. O sea, quiero ver los toros y me iré rápido porque mucha gente me agobia. Ahora mismo, digamos, Pamplona tiene que estar a reventar directamente, ¿no? Sí, insoportable. Insoportable. Sí. Pues nada, esperemos que eso lo pase muy bien y nosotros tendremos envidia sana y por menos que él pase unos días muy agradables. Vamos a contarle la siguiente noticia, amigos. Dice la noticia de la escalada de los móviles al consumo de droga. Así quedan las prisiones tras el mandato de Grande Marlaska. Atención. Dice, hace poco más de un mes se conocían los datos de tráfico de móviles en las prisiones bajo mando del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. El socialista se despide de esta legislatura con las prisiones convertidas en un auténtico locutorio. Ha aumentado, atención, un 21% la incautación de teléfonos móviles en las cárceles españolas. Ahora, el sindicato CESIF divulga otro dato tremendamente preocupante y es la escalada en las incautaciones de droga. Las últimas en el Departamento de Comunicaciones de Madrid 3, Valdemoro. Sergio Delgado, del sindicato CESIF, detalla el último episodio. Cuando, coincidiendo con la comunicación vis-a-vis íntima, una pareja de unos de los presos del M8 es pillada intentando introducir, atención, 5 móviles pequeños y 7 paquetes con sustancias prohibidas siendo presumiblemente drogas. Pero no es ningún hecho aislado. Dice, el mismo 3 de junio, a las 13 horas, una madre de uno de los internos del módulo 7, en otro vis-a-vis familiar es pillada intentando introducir dos bellotas de hachís y paquetes con sustancias prohibidas aparentemente drogas. Pero tampoco se trata de un segundo hecho aislado. Hacemos menos de una semana, funcionarios de la cárcel de Sevilla 2, ubicadas en Morón de la frontera, intervenían 80 gramos de cocaína a tres presos que acababan de llegar procedentes de otras prisiones. Hace meses, funcionarios de la cárcel de Sevilla 1 hacían lo propio con otros 30 gramos de cocaína y heroína que un interno llevaba oculto en su cuerpo al regresar de un permiso de salida. Pues amigos, podemos seguir, según los datos recopilados de forma oficial, más de 49 kilos de hachís, casi 40.000 pastillas de psicofármacos han sido incautados solo en la cárcel de Merilla entre 2019 y 2021. Todo ello en un escenario temporal en el que en toda España se han incautado 170 kilos de cannabis y atención, 178.000 psicofármacos. Pues estas son las cárceles que nos deja el señor Marlaska, que más que unas cárceles, pues parece un narcopiso directamente, amigos, porque aquí hay de todo. Hay drogas, si ustedes quieren drogas, pues drogas. Si quieren móviles, móviles. Y si quieren otras cosas, pues pídanlo, porque las cárceles de Marlaska se han convertido en ese paraíso para el delincuente y ese paraíso para que en vez de, como decían, que se tienen que reformar. Ahí no se reforman, ahí van a peor. Tenemos al otro lado de Sky a don Roberto Centeno. Buenas noches, don Roberto. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Bien, muy bien. Don Roberto, las cárceles de Marlaska son pues una auténtica bacanal directamente. Este señor, que se ha caracterizado por ser el ministro de Interior más impresentable de la democracia, pues no solo ha retirado la Guardia Civil de Navarra, de las Vascongadas, no solo ha sacado a Itarras de la cárcel, no solo ha hecho las gestiones más infames que se recuerda a un ministro, sino que encima las cárceles pues las ha convertido en un auténtico jolgorio para el delincuente. Bueno, vamos a ver. Si hiciéramos una lista de los pecados mortales, medio mortales y veniales, este sería un poco un pecado venial, porque al fin y al cabo, comparado con las otras cosas que me está usted diciendo, de liberar a asesinos de ETA, de permitir el ensalzamiento de esta canalla de criminales, etcétera, pues eso realmente no es demasiado relevante allá ellos. Me recuerda un poco a las películas de los narcos, sobre todo en México, en las películas, las series estas que se ven algunas prisiones mexicanas, en donde se ve un poco de esto que usted dice de tercer mundismo. El problema, de todas maneras, no es ese. El problema, querido Jesús Ángel, queridos amigos, está en que España, al igual que hemos visto en Francia y que en España prácticamente se ha echado un manto de silencio sobre ello, es que, bueno, se están destruyendo la inmigración de aquellos colectivos que son inintegrables y que no solamente son inintegrables, es que no se quieren integrar en nuestra cultura, en nuestras costumbres, sino que lo que quieren es imponernos su ley y destruirnos, bueno, pues eso se está dejando pasar. Bueno, y ya ven lo que ha pasado en Francia. Miles de coches quemados, cientos de casas quemados, hospitales arrasados, escuelas arrasados, hay más de mil personas detenidas. Vamos a ver qué hace… Pero eso no es culpa del señor Marlaska, eso es cosa del Ministerio de Interior. Bueno, pero forma… No, sí, 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 es culpa del señor Marlaska, en el sentido de que él es el responsable principal de la avalancha de inmigrantes inintegrables que llega a España. ¿Quién se le ocurrió el quitar estos pinchitos que había para que no pudieran cruzar la valla? Pues a este miserable. Este miserable es el responsable de dejar indefensas a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ante las avalanchas migratorias que están convirtiendo a España, bueno, en un caos absoluto, como está ocurriendo en Francia, que lo hemos visto, donde realmente dentro de nada va a haber una guerra civil, porque esta gente además tiene una tasa de natalidad que es diez veces superior a la de los propios franceses, y está ocurriendo en Suecia, está ocurriendo en Bélgica y está ocurriendo… Los únicos que se salvan son los países del este. Hablando del señor Marlaska, don Roberto Centeno, hemos visto cómo Marlaska ha ido llevando a los terroristas, cedió las competencias carcelarias al PNV en Paz con Gadas, y hemos visto cómo iban trasladando a los setarras y los iban sacando con un tercer grado vergonzoso, y de esa forma ha sido un escándalo casi contra las víctimas. ¿Ahí usted le pediría algún tipo de responsabilidad al señor Marlaska por esa actitud que está fuera de lo éticamente tolerable? No, el tema es mucho peor, y tampoco es el señor Marlaska, porque el señor Marlaska es un mindundi que está a la voz de mando de este canalla miserable, aunque anda por todas las televisiones, y el otro día tenía la desvergüenza de decir en el programa de Ana Rosa Quintana, decir que el pueblo español, que los españoles, que no tenemos nada contra él, que todo lo que decimos de él, pues que es absolutamente falso, de toda falsedad. Bueno, pues dice usted, el culpable principal es él y todos estos otros personajes, porque dice, no tenemos nada, es que los españoles, dijo, no tienen nada contra mí, hay que tener desvergüenza y cinismo infinito. Pues mira, solamente tenemos el que ha llevado a las familias españolas al mayor empobrecimiento de todo Occidente. De los 40 países que analiza la OCDE, somos donde más se ha empobrecido la familia. Donde mayor endeudamiento tenemos, donde mayor espolio fiscal ha habido, donde mayor paro total y paro juvenil ha habido, donde mayor desigualdad. Y esto no es un tema de que si dejan entrar droga o no dejan entrar droga. Esto es un tema de, lo he dicho muchas veces y lo repito ahora, hay que hacer unos juicios de Nuremberg en España y juzgar a estos tíos como los juzgaron en Nuremberg a estos criminales que nos están llevando al desastre político, económico y social. Y el culpable fundamental de esto es este canalla que es el líder europeo en maldad, mendacidad y felonía y que va por las televisiones diciendo que no, que él es un santo, que él lo ha hecho todo bien, que no hay nada que se le pueda acusar de haber hecho mal. Y la verdad es que si se hicieran unos juicios de Nuremberg no habría cuerda en España para colgar a tantos canallas. Bueno, Roberto, no es cuestión de colgarle ni nada por el estilo. Bueno, esas palabras lógicamente las retinamos porque nosotros no deseamos la muerte de nadie. Don Roberto, muchísimas gracias. No, no es la muerte de nadie, es que sean juzgados. Bueno, que sean juzgados, pues que sean juzgados y han cometido algún delito, pero lógicamente lo de la cuerda sobraba. Don Roberto, reciba usted un fuerte abrazo, cuídese mucho. Venga, muchas gracias, adiós. Don Carlos Paz, bueno, no sé por dónde empezar, verdaderamente empezamos a hablar por las prisiones, pero como las tiene Marlaska y sobre todo la gestión de un ministro Marlaska que ha sido, de ser un héroe de lucha contra el terrorismo, pues al final se ha convertido en uno de los ministros peor valorados y de los peor ministros de la democracia del interior, porque generalmente un ministro del interior siempre ha sido lo más destacado. Vamos a circunscribirnos a la cuestión de las prisiones, que era como hemos empezado este bloque y que si es el peor valorado, yo creo que merecidamente circunscribiéndonos a la cuestión de las prisiones es un poco, voy a hacer un símil, no yéndome a donde se han ido otros, sino a la propia España, de lo que son las prisiones, es un poco el símil de lo que es España, es el reflejo de este país. Las prisiones son un lugar, una escuela, un lugar de aprendizaje para delincuentes menores, en el día de hoy esa finalidad de la reinserción creo que no se está cumpliendo, sino todo lo contrario, entran gente con una serie de delitos, porque como sabe Fernando, que es profesional del derecho, ya no hay faltas, quitaron las faltas, y están ingresando gente en ocasiones con delitos pequeños y salen mucho peor porque es una escuela de delincuencia. Hay una superpoblación en las cárceles que es un problema gravísimo y luego podríamos hablar del porcentaje de la población reclusa de gentes extranjeras que supera con creces proporcionalmente al número de extranjeros que hay en este país. Lo de los móviles, que se ha capturado entre un 20 y un 30% más de móviles dentro de las cárceles, para el que no lo sepa están prohibidos los móviles dentro de las cárceles, ¿cómo se introducen? No vamos a dar una clase de anatomía, pero se introducen gracias al vis-a-vis que tienen los presos. ¿De la droga para qué hablar? Pero qué fácil sería que pasen por un detector, que hacen una radiografía y ya está. Yo no lo veo muy complicado la detección. No tiene mucho sentido. En cualquier aeropuerto hay un detector. Sí, yo creo que es fácil detectar esto, pero bueno, él tendrá más contacto con el mundo penitenciario, pero yo creo que a grandes rasgos esto es lo que hay en las cárceles españolas. Unas cárceles que cada vez se asemejan más a cárceles de esas películas del tercer mundo que vemos a veces. Bueno, lo primero que hay que hablar del tema de prisiones es que está dejado de la mano de Dios, lógicamente. Yo lo que quiero es incidir directamente en la gestión de las prisiones, donde ha cambiado esta gestión. Hablo de la gestión económica, de la gestión directa, de la gestión del personal de prisiones, que ahora hablaré. Bueno, el hecho, recalcar lo que antes se ha dicho del tema de los móviles, de la droga, etcétera, 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 por la falta de medios, precisamente por la falta de personal de prisiones y por la carestía, sobre todo, en el hecho de tener prisiones, llamarlas de última generación. Esto es referente a las prisiones, a los funcionarios, ¿para qué hablar? Yo tengo amigos que son funcionarios de prisiones y me cuentan cada cosa que es, bueno, las penurias que pasan, la falta de personal, en fin, las grandes jornadas que tienen que hacer, las constantes agresiones, la falta del Ministerio del Interior referente a las ayudas que solicitan y que nunca llegan, nunca llegan en su momento, por no hablar de los sueldos, eso es referente a los funcionarios. Pero hablando ya de la gestión directa de Marlaska, también por centrarme en ella, pues vamos a hablar de las fronteras, ¿no? El coladero que ha sido las tremendas, las fronteras españolas que hemos vivido y que las tenemos en Ceuta, sobre todo en Ceuta y Melilla. Y el hecho en que Marlaska no ha ayudado en nada a, precisamente, a evitar, repito, a evitar la entrada de ilegales en España. De los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ¿qué vamos a decir? Si es que esta gente por donde pasa, pues no crece la hierba, ¿no? Las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues, evidentemente, igual que los funcionarios de prisiones, carecen de medios, carecen de personal necesario, sobre todo de los medios de primera intervención, ya sean chalecos, ya sean material, que dé tanta necesidad para ellos, porque son de primera intervención, repito. Luego, la adecuación de los diferentes sueldos, también tenemos esa problemática de la adecuación de los diferentes sueldos y, ¿por qué no decirlo? También hace falta mucha más gente en cuanto a seguridad ciudadana. Y estos son los grandes problemas a grandes rasgos. Repito, prisiones, funcionarios, fronteras y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Probablemente me dejo. Y por censurarme, antes he dicho el Código Penal del 92, no, es del 95. Perdón, pido disculpas. No pasa nada. Doña Ana Ruiz ha dicho una cosa, don Roberto Centeno, de que habría que juzgar a Sánchez, a Marlaska y a parte de su gobierno por delitos de alta traición contra España. ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Habría que hacer unos juicios por si han cometido algún tipo de delitos? ¿O cree que siempre se han basado en la legalidad y han cumplido todas las normas vigentes? Todos los presidentes de gobierno han tenido sus aciertos y sus errores en la hora de elaborar las políticas públicas y la gestión. No es nada fácil. Y evidente que contentar a todos tampoco lo es. Pero me ha sorprendido enormemente que quiera llevar unos juicios de Nuremberg en un país, como es pasar por una dictadura, y ni siquiera los miembros de esa dictadura han pasado por unos juicios como han podido pasar las dictaduras europeas. Entonces, llama curiosamente la atención que quiera llevar a un presidente democrático, democrático, le quiera llevar y haga ese paralelismo con los juicios de Nuremberg. Digamos que usted, para ponerlo claro, la dictadura tenía que haber habido unos juicios y no los hubo, no lo tendría que haber ahora con Pedro Sánchez. Obviamente que no, porque no hay unos delitos, primero, de alta traición. Los juicios de Nuremberg finalizan tras la Segunda Guerra Mundial y lo que se está juzgando es la dictadura alemana y la guerra. Los delitos de Nuremberg son brutales comparado con lo que haya cometido Sánchez. Claro, entonces es que me parece que hoy Centeno ha subido un poco de decibelios por su inadmisión hacia el presidente del gobierno. ¿Que podemos estar de acuerdo o no? Evidentemente. Realizar el diseño de las diferentes políticas públicas, pues en algunos casos se acertarán, en otros casos se equivocarán, pero es que esto es parte del juego y contentar absolutamente a todos y sobre todo en un juego de mayorías y minorías que es la democracia en un parlamento, pues evidente no va a estar a gusto de todos. ¿Ustedes creen que si no hubo unos juicios a la dictadura franquista, a Pedro Sánchez tampoco se tendría que juzgar? Yo es que me preguntaría cuáles son los delitos de la dictadura franquista para llegar a unos juicios que son como los de Nuremberg, que son de genocidio y de lesa humanidad y de crímenes humanitarios, que vienen recogidos desde el Tratado de Londres hasta la ONU. Pero bueno, esa sería la primera pregunta. Pero referente a Sánchez, bueno, yo es que... ¿Qué delitos ve usted, por ejemplo, que haya cometido Sánchez? Lo primero que es un mentiroso, no es que no son delitos, es que no se le puede... Volvemos al GAL, ¿no? Todo el mundo sabemos quién era el que mandó y organizó los GAL y no hemos podido probarlo porque no tenemos la Mister X, no podemos probar quién era Mister X. ¿Usted como jurista, digamos, de qué delito le podríamos... De alta traición, por ejemplo, por dar los indultos a los golpistas y no haber gestionado eso de forma correcta? O, por ejemplo, por bajar el delito de sedición, ¿habría alguna posibilidad jurídica de eso? No, como posibilidad jurídica no existe porque no existe el tipo penal, repito. Es que no existe esta tipificación en nuestro ordenamiento jurídico. Lo que sí existe es una responsabilidad, eso es evidente, de lo que antes he hablado. Pero el hecho es que tenemos que imputarle en base a algo. Repito, estábamos hablando de Nuremberg, de Nuremberg, bueno, que también habría que hablar mucho de Nuremberg, de cómo fueron esos juicios. Pero bueno, eso es otra dinámica jurídica, ¿no? Pero ¿en base a qué? Porque es que antes yo estaba hablando de los tribunales de Nuremberg, pero tenían una base que era posiblemente sobre crímenes de la humanidad, lesa humanidad y el genocidio. Pero bueno, aquí sobre cuáles serían las pruebas en concreto que tendríamos para... ¿Por qué es un traidor a España? Bueno, sí, lo sabemos. ¿Qué es un mentiroso? Sí, lo sabemos. Que la sedición, la rebelión, pues que evidentemente acaba con ella, pues sí, junto con la malversación, la ley es sí, es sí, es que es todo, es que es todo. Pero no tenemos la prueba, como teníamos en su momento con los Gall, de quién era el que había dado la orden de la creación de los Gall o quién había dado la orden de negociar con ETA, que era el Faisal. La señora Ruiz ha dicho que sí tendría que haberse jugado franquismo, ¿por qué? Hombre, obviamente, somos el segundo país con más desaparecidos en el mundo. ¿El segundo? No es verdad. Sí, es verdad, sí, es verdad. Es más, todavía... ¿Cuál es el primero? Genera, genera... ¿Se da el sueño? No, en Camboya. ¿O Camboya? Pero eso... Segundo país, oye, la ONU, ¿eh? La ONU, segundo país con más desaparecidos. Eso lo dice Wikipedia y nadie más. No, 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 Wikipedia, la ONU, ya, hombre, oye, os vais a los... La ONU hace sus informes anuales y... O amnistía internacional también. Hombre, pues, ¿y por qué no? Amnistía internacional, me tengo que fiar de tus palabras, y por amnistía internacional, sí. No, y por qué no los datos oficiales, porque el primer país puede ser China. Hombre, ¿de la ONU te fías? ¿De la ONU que lo forman todos los países democráticos y no te infirman? ¿Cuántos desaparecidos oficialmente dice la ONU? ¿Cuántos? Pues, en torno a 600.000 personas. Venga, hombre... Hombre, pero si tú sigues... Simplemente, si todos los muertos de la guerra civil fueron 350.000... Claro, porque lo que contabilizan es que... Es un atentado a la razón. No, lo que contabilizan es que han desaparecido y fallecieron más personas después del conflicto que durante el conflicto. Con esas cifras, sí. Hombre, claro, claro que sí. Entonces, ¿estamos poniendo en tela de juicio las mismas cifras? Es que no puede ser. Yo lo siento que desconozcáis en el mundo, pero están ahí. Lo podéis comprobar. Lo podéis comprobar. Hasta la misma ONU. Hasta la misma ONU. Si hay 600.000 desaparecidos en España... A ver, ven, ven. Me ha hecho una pregunta y yo no sé si la he hecho vosotros dos. Hasta la misma ONU miente. Ah, la ONU miente. Claro que sí, si me estás diciendo que hay 600.000 desaparecidos en España... No, pues son los datos sociales y ahí tienes las familias, que las familias, digo yo, que podrán saber si les falta un familiar y en qué circunstancias ese familiar perdieron la vida. Pero ¿cuál es la cifra? Es que todavía no... Sí, te lo he dado. 600.000 personas. Entonces, estos crímenes que se tienen y personas que han pasado, ya no solo los crímenes, sino personas que han pasado unos años destacados de su vida, privados de libertad, simplemente por obtener unas ideas políticas totalmente diferentes. No sé cómo lo consideras. ¿Eso es correcto? ¿Es humanitario? ¿Cómo lo calificamos? Vamos a ver. Referente a ese tema, la gente que no tenía delitos de sangre precisamente tuvieron diferentes amnistías y redenciones de penas. Eso para empezar a hablar. La gente con delitos de sangre fueron condenados. Eso es cierto. No existe ni una sola denuncia. No existe ni una sola denuncia al gobierno. Y no estoy defendiendo el gobierno de Franco, precisamente, sino que estoy dando datos. No existe una sola denuncia por la cual se le puede imputar genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes contra la humanidad. No existe nada más que una juez, como fue la juez Servini, que intentó, que de ninguna de las maneras lo pudo conseguir, intentar juzgar a quien quedaba vivo del franquismo, que ya no es nadie. Claro, no, 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 claro, sí, se pasó, se pasó un tupido velo. Si me estás hablando de la juez Servini, te diré que la juez Servini, Argentina no es fuente de... No, 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 la sociedad española, pasamos un tupido velo y tuvimos que tragar con ello. Ah, entonces, tenemos amnistías cuando nos interesa, para unas cosas sí, para otras no, a la carta, a la carta. No sé si las amnistías, además, podríamos hablar de las amnistías que durante el franquismo se hicieron con los del otro bando, en donde había comisarios políticos. Es que estamos hablando post, una de finalizar el conflicto... No, pero yo te estoy aclarando el pre. Vamos a ver lo que dice don Carlos. Entonces, hay una cuestión, es curioso este tema, porque hay unas personas que parece ser, en donde te englobas tú, que lo de ETA queda muy distante, queda lejano en el tiempo y parece que está en la edad de los metales. No. Y el franquismo fue ayer por la mañana. No. Y habrá que aclarar que el franquismo es anterior a ETA. Sí, obvio. El franquismo fue el que propició la llegada de la democracia, empezando por el jefe del Estado, evidentemente. Y la sociedad que creó, con esas clases medias, fue la que propició que pudiera implantarse el régimen que hoy padecemos. Hay una cuestión en derecho fundamental, que es la prescripción de los delitos. Exactamente. Yo, que precisamente no soy muy amante del Partido Comunista, cuando a la caída del muro en la República Democrática Alemana se quería enjuiciar a Honecker, que era un asesino, yo me puse en contra. Porque a todo lo pasado, cuando ya había pasado eso, cuando lo que se estaba hablando era de la unificación alemana, de pasar página, no creo que un señor anciano sea de recibo enjuiciable. No, señor anciano, no. Franco murió en el año 75. 75. Sí, sí, lo sabemos. Y esos delitos, pero claro, aquí hay una serie de delitos, que empalmamos con lo de Nuremberg, que no prescriben nunca. Y eso en sí mismo es un atentado al derecho. Porque todos los delitos, todos, los que no te gustan, también, tienen que prescribir. Aquí todavía se está enjuiciando, y yo no he sido el que ha sacado el tema, se está enjuiciando a personas de 90 y tantos años por cosas acaecidas, hace 70. Es que hay un concepto que se llama justicia. Eso, eso, y ahora me han preguntado a mí, y yo procedo a contestar sin ser interrumpido, eso es una atrocidad jurídica. Eso es una salvajada y solo propicia el rencor y está motivada por el odio que os anima a vosotros siempre. Este tipo de juicios me recuerdan las películas del Oeste, en donde se decía, tendrá un juicio justo y será ahorcado. Bueno, ya está sentenciada la cosa. Es enteramente revanchista, ridículo. Yo ya tengo 52 años y a mí esto me parece a las guerras púnicas. Y tenéis una serie de gente, un interés inusitado, respaldado por un odio cerval y un resquemor por haber perdido la guerra. ¿Por perder la guerra? Un minuto cada uno y vamos a cambiar de tema. Si me permites, o sea, ¿qué odio tienen las víctimas y los hijos y personas? Las víctimas os importan tres ledos. Ah, ahí está, ya está. ¿A vosotros? No hay más, ya no hay más. Las víctimas os importan tres ledos. Es que justamente... Hay españoles en Rusia... Me dejas hablar ahora, me dejas hablar ahora, Carlos, me dejas hablar, ya te he escuchado. Os importan las víctimas tres ledos. Mira, tú no eres quien para calificar a quién les importan las víctimas. En el momento que no se quiere realizar ni la búsqueda de esos familiares... ¿Nunca se ha impedido la búsqueda? ¿Cómo que no? Nunca se ha impedido la búsqueda. Eso es una cantinela que os habéis inventado para engañar a quien nos ve. No, no, mira, y es más, personas sobre las que tienen delitos y que no pueden, la dignidad es un hombre, no eres, vamos, ni tú, ni un dictador, es quien para manchar la reputación de una persona. ¿Quién es? ¿La tiene manchado ya la reputación? Hombre, como que no. Si le han metido a la cárcel por una serie de delitos y esos delitos se configuran únicamente y estrictamente solo por tener unas ideas políticas, ¿por qué tiene que tener ese señor un historial penal referente solo por su ideología? ¿Te parece justo? ¿Dónde está el concepto de justicia para ti? Espera que termine, porque quiero terminar. Creo que te importa tres narices. Vale. Tres narices. Muy rápido. Si no hablo de nada de eso. Bueno, si, si, a mí sí me importa. Si, a mí sí me importa. El agua que tengo yo te han puesto un carajillo porque no ha hablado de nada de eso. No, no, yo sí lo hablo. Muy rápido. Muy rápido. Y terminamos ya con este tema. Estamos en los tipos penales en los cuales hay que especificar precisamente cuáles son los delitos. Los que no prescriben, y aquí media la prescripción de la amnistía de 1977, por eso la juez Servini se estrelló, porque media esa amnistía de 1977 referente al anterior régimen y referente a otras muchas cosas que se concedió esa amnistía. Eso para empezar a hablar. Con lo cual, en España, repito, en España, no sé si en Argentina, porque no conozco Es verdad, no existe. Terminemos con este tema porque quiero ir a otro. Porque si no, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo hubiera entrado. Aparte de que sí existe una prescripción de los delitos en 1997. Es verdad, no hay víctimas. No habrá más debate. No existe una prescripción de los delitos en 1997. Esto, amigos, esto directamente para hacer un mundo a rojo aparte y hacer un bloque entero, pero la verdad que el tema es muy interesante. Pero quiero tratar otras noticias. Como esta, que dice que Bruselas canta las 40 a Sánchez y arruina su postura al frente de la Unión Europea. Dice, el asalto al poder judicial avalado por Moncloa con el apoyo de Frankenstein sigue preocupando y mucho a la Comisión Europea, que vuelve al acecho del presidente por su autoritarismo. Dice, Pedro Sánchez ha logrado rizar el rizo. En el tercer día de su presidencia de la Unión Europea, la propia Comisión Europea le ha dado un sorrojante balapalo que le señala. Y es reincidente con el motivo que es el asalto al Poder Judicial y su acoso en la legislatura al Consejo General del Poder Judicial. Bruselas lleva meses advirtiendo a Moncloa y este miércoles lo ha vuelto a hacer. La Comisión Europea ha avisado de Nueva España de que es una prioridad que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial al tiempo que ha exigido que inmediatamente después de tal renovación se inicie la reforma que permita los siguientes nombramientos de este órgano de gobierno y que lo realicen los propios jueces, en línea con los estándares europeos y tal como propone Alberto Núñez. Dijo, la situación es grave para Moncloa porque esta situación anómala provocada por el acoso de Frankenstein con Podemos a la cabeza plantea a Bruselas serias preocupaciones ya que no se ha renovado el Consejo a pesar de la urgencia ni se han tomado medidas para adaptar el procedimiento de nombramiento de sus miembros. Pues amigos, estamos hablando del Poder Judicial. Para que haya una auténtica democracia el Poder Judicial tiene que estar separado del Poder Ejecutivo y Legislativo y es evidente que los jueces no lo pueden elegir los políticos porque entonces no hay Poder Judicial sino dependencia de otros poderes. Y la Constitución Española hablaba que por lo menos 12 jueces tenían que ser directamente elegidos por los propios jueces y el resto por el Parlamento. Pero en el año 85 se hizo una ley, el señor Guerra dijo que había acabado con Montesquieu pero bueno, no fue el señor Guerra porque luego gobernó el señor Arnar y lo mantuvo, luego gobernó el señor Zapatero y el señor Rajoy exactamente igual cuando haya prometido que no iba a cambiar. Ahora el señor Fijó parece que lo va a cambiar de nuevo. ¿Qué opina usted, don Carlos Paz? Pues igual que en ocasiones hay gentes que dicen preocuparse por las víctimas de una guerra y les importa tres bledos, de la misma manera hay gentes que detentan el poder que les da exactamente la democracia. En España no hay democracia, no hay separación de poderes como tú muy bien decías. Bruselas, la Comisión Europea, que habrá que decir anteriormente que la Comisión Europea que te diga algo es como si te dice el pescadero de tu barrio porque supervisa la aplicación de leyes pero no tiene ningún de facto ninguna autoridad más allá de ser un consejo y poco más. Nos habla del autoritarismo del gobierno de Sánchez, de ese asalto y de ese desbloqueo del Poder Judicial atendiendo a sus intereses. La cuestión es muy grave. Antes preguntabas a Fernando si eso pudiera ser, no eso, si hubiera alguna cuestión punible en este terreno yo creo que por ahí se podría investigar porque desde luego inmorales al mantener esa no separación de poderes pero si lo han utilizado en su beneficio pudiera ser punible. El asalto, vamos a ver, no se ha renovado porque el Partido Popular no ha querido, son dos legislaturas, no ha querido renovar. Entonces, si no ha querido renovar el Partido Popular, ¿quién está asaltando el Poder Judicial? Es más, tiene una mayoría en el Poder Judicial que no le corresponde porque no es la mayoría que tiene en el Congreso. Parece que la Constitución nos la leemos, no sé si saltando artículos o solo cuando nos interesa ciertas cosas, pero la Constitución, la que nos dimos todos después del franquismo, después de ese régimen, dicta que efectivamente el Consejo de Poder Judicial representa a la soberanía de los españoles. Es decir, cuando cambia los votos y la representación en la soberanía popular, que es el Congreso, esa representación se traslada al Poder Judicial porque entienden que hay una nueva visión social que se traslada al Poder Judicial. Entonces, hay un tercio que lo elige el Congreso, hay otra parte que lo elige el Senado y luego hay otra parte que lo eligen los mismos jueces. Esto no es ninguna novedad. Y esta noticia no es un tirón de orejas de la UE al señor Sánchez, es principalmente a los dos. Uno, porque no ha conseguido poner al Partido Popular llegada a esa negociación, pero evidentemente si el Partido Popular, que tiene una amplia representación de diputados, no quiere sentarse, ha puesto 100.000 motivos, que si podemos, que si ahora no podemos, que si ahora estoy, que si ahora quiero. Con el señor Casado fue como dos intentos, el señor Feijóo de nuevo, otra vez, pero ya hay un órgano, ya hay una parte de que los jueces les eligen a sí mismos. Y evidentemente tienen que tener un control del poder legislativo, obviamente. ¿Quién va a decidir o quién va a tener también el control sobre los jueces? Los cheques en balance funcionan porque uno chequea y vigila al otro. Pero si uno está totalmente al albur de su propio peso político, pues va a ser difícil que funcione la democracia. Bueno, el asalto al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional... Primero una pregunta. La Constitución habla que los jueces tienen que elegir el Poder Judicial. Sí, claro. Sí, 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 no, es cierto. Pero lo que pasa es que lo que tenemos es el asalto directo del Poder Político al Consejo General del Poder Judicial. Pero es que la democracia... Yo no voy a defenderla porque estoy totalmente en contra, pero es verdad que otros partidos han mantenido, digamos, ese control judicial que le han convenido. Sí, sí, no, y es a donde quería llegar el control político. Digamos, Juan Sánchez ha llegado ya a extremos brutales, pero con el Partido Popular también había ese control del Poder Judicial. El control del Consejo General y del Tribunal Constitucional ha venido también, prueba de ello que se ha asentado junto al Partido Socialista, se ha asentado el Partido Popular para intentar negociar cuestión que al final se tuvieron que levantar porque no había ni quórum, ni consenso, ni había nada. Porque evidentemente es uno de los órganos fundamentales de los cuales la Partido Gracia se tiene que apoderar para que de alguna manera, pues bueno, controlar directamente esto. Pero yo no voy a entrar directamente al Consejo General del Poder Judicial del Tribunal Constitucional, que ya es un escándalo de por sí, que tengamos las mismas asociaciones que están poniendo directamente al presidente, a los presidentes de sala o directamente se está de alguna manera inmiscuyendo directamente en lo que representan los órganos colegiados del Consejo General del Tribunal, sino a las directivas que hay de la Unión Europea, que evidentemente nos está diciendo, de hace cuatro o cinco meses, el cual nos está diciendo que los tipos de malversación y de sedición, que los tenemos que homologar referente a la Unión Europea. Porque en Europa están muchísimo más altos y aquí los hemos de alguna manera depreciado. No es cierto. Y por acabar y por ir muy rápido, quiero entrar en el tema de la Fiscalía también. Como la Fiscalía, órgano jerárquico, ha intervenido directamente y están interviniendo en este momento, como es el caso de Dolores Delgado, o sea, Lola Delgado, que es fiscal de sala, en nombrarla directamente como fiscal de la Ley de Memoria Democrática. Primero, esa ley que es absurda, ridícula y que evidentemente es un fiasco en su enunciado, ley de memoria democrática y evidentemente nombrarla fiscal, siendo fiscal de sala, cuando resulta que hay otros, como Carpasolo y como otros fiscales, que están en mejores condiciones que ya. Pues ahí tenemos, amigos, la opinión de nuestros contertulios. Vamos muy rápido. Yo quiero preguntar a don Carlos Paz la siguiente noticia, porque tengo a una persona esperándome, don Fernando Sancho, nos está esperando por Skype. Pero primero quiero que me des su opinión sobre esto. Don Fernando, voy a leer la siguiente noticia. Dice, incertidumbre ante la presencia de submarinos nucleares en Gibraltar. Dice, el ministro de Asuntos Exteriores se niega a aportar información suministrada por el Reino Unido sobre los submarinos nucleares que entran en el Peñón, así como los datos sobre mediciones, inspecciones y controles realizados por España ante la presencia de los sumergibles de propulsión nuclear en el Peñón, alegando que es una información que afecta a la seguridad nacional, la defensa, las relaciones internacionales y la seguridad pública. Dice, a través del portal de transparencia, un ciudadano pidió esta información tras la escala en el Peñón del submarino nuclear británico HMS Audaz el pasado marzo y después de una larga trayectoria de escalas de sumergibles de bandera británica en la colonia Lindante con España. La opinión del solicitante, el abogado y amigo Guillermo Rocafort, esta opacidad en la información es inadmisible en este momento cuando es constante y perturbadora la presencia de los submarinos nucleares británicos en la zona, así como por la necesidad de dar información a la población española del campo de Gibraltar sobre este problema climático. ¿Qué opinión tiene usted de esto? Que no es la primera vez que esto sucede, que ponen en riesgo la seguridad y la salud de no solamente el campo de Gibraltar. Si sucediera algo sería mucho peor y tendría un ámbito mucho mayor alcanzado. Pero aquí lo que sucede es que igual que hay muchos políticos al servicio de Marruecos, hay al servicio de Francia, de Israel y de Estados Unidos, hay muchos políticos, preferentemente de la derecha, que están al servicio del Reino Unido y esto lo tapan sistemáticamente. Pues amigos, ahí lo tenemos, un submarino amenazando España y aquí nadie levanta la voz, ni los unos ni los otros. Vamos a conectar ya con don Fernando Sánchez. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches a todos. El director de la televisión hermana Ocho Zaragoza. Le veo, como siempre, muy elegante. Bueno, yo, mire, don Jesús Sánchez, mientras usted no se quite la corbata, yo tampoco me la quito. Para nosotros el cambio climático no existe. Nosotros aguantamos tradicionales y aguantamos la corbata hasta el final. No se puede decir, ya sabes que es un tema... No, hombre, yo siempre he dicho que cambio climático ha habido toda la vida, lo que no existe es el apocalipsis climática que nos quieren presentar estos personajes. Cada vez que te ponen un mapa del tiempo te lo ponen teñido de rojo, ¿no? Hombre, el rojo es un color muy bonito, ¿eh? Doy fe de ahí, doy fe. Lo malo es cuando se utiliza de forma perversa. Bueno, en fin. La verdad es que ahora se utiliza de forma perversa por parte del gobierno de Pedro Sánchez prácticamente casi todo, ¿no? De hecho, estabais hablando antes de la fiscalía, ahora se ha puesto en marcha en plena campaña electoral una dinámica de la fiscalía contra un medio de comunicación, porque parece ser que se equivocó en la nacionalidad del asesino de la calle de la propietaria de la tienda de ropa del Tirso de Molina, ¿no? Y parece que interactuó en un tuit de Abascal y claro, pues hay que saber que Abascal ya está cometiendo un delito de incitación al odio. Cuando la equivocación en todo caso o el error, y que se lo digan al subinspector, perdón, al inspector jefe de policía de la Comisaría Central de Valencia, que fue cesado por Grande Marlaska en menos de 24 horas, en todo caso el problema es que el error puede venir inducido porque la inmensa mayoría de ese tipo de delitos pues están cometidos por determinados segmentos de la población. Bueno, eso... Bueno, vamos, yo le iba a preguntar de otra cosa directamente, porque hoy pregunto y cada uno responde lo que quiere, pero bueno, es verdad que todavía no le he hecho la pregunta. Le voy a leer la siguiente noticia, dice, de fachatez socialista, dice, el ministro Escrivá tiene un ático comprado con una sociedad patrimonial, por menos de eso Sánchez ha cesado ministro, por ejemplo Amasín Huertas. Esto ya pasó también con Duque, con el ministro de Educación, el señor que siempre estaba en la luna, y ahora pasa con Escrivá. ¿Por qué Sánchez en un principio parecía que quería dar muchísimo ejemplo de cumplir la norma, de transparencia, etcétera? Y luego al final se ha convertido en un gobierno donde todo es opaco, todo es oscuro y vamos, se pasan, digamos, esas normas éticas y algún tipo de norma que no son éticas por el arco del triunfo. Bueno, hay dos cuestiones fundamentales. Primero, Sánchez acababa de llegar cuando el asunto de Maxín Huerta. Luego Maxín Huerta no era nadie para el PSOE, es decir, no era ningún pata negra, ¿no? Era alguien absolutamente prescindible desde el punto de vista de Sánchez. Igual incluso lo habrían puesto, por lo que ha venido diciendo después Maxín Huerta, que casi estaría ya todo hasta planificado, ¿verdad? Porque aquí nadie, ni menos ellos, dan puntada sin hilo. La verdad es que, mira, todo es cuestión del tema de… aparte, claro, es que Escrivá es alguien del Partido Socialista, no es el caso de Martín Huerta, ¿no? Y aparte es otro escenario, es otro momento, es otra fase. Y en este momento, además, en pleno periodo electoral, tampoco por una noticia Sánchez va a mover ninguna ficha, muchísimo menos, ¿no? La movería en otro sentido. ¿Qué problema es la vara de medir? Porque es que lo describa Jesús Ángel y compañía, todos los que están ahí lo describa. Al lado de las cosas que hemos estado viendo durante muchos años en política, es… bueno, pues no deja de ser una… en fin, al lado de todo lo que estamos viendo una ladería. Por ejemplo, a mí me parece gravísimo lo de Griñán, que es que Griñán no entra en prisión. ¿Por qué? Porque si te llamas Zaplana y tienes cáncer, puedes estar en prisión, ojo, no con sentencia firme, sino con… o sea, en situación de prisión preventiva. Esto me parece… o sea, es absolutamente escandaloso lo que se ha producido, por ejemplo, de Griñán. En el caso de Escrivá, efectivamente, pues ahora es que nos… vamos, no se va… que sea… que sea ilegal, no lo creo, es algo que… que está ahí… otra cosa es que sea presentable y más en un ministro del gobierno, ¿no? Pero bueno… Don Fernando, quería hacerle también, ya que habla de doble vara de medir, qué opina de la doble vara de medir del Partido Socialista, cuando tenía un tipo que era presidente del Partido Socialista de las Bajongadas, el señor Eri Guren, que había sido condenado por dar paraguazos a su mujer y eso estaba… no decían ni Pío, estaba bien, de hecho estuvo ahí el presidente, nadie le quitó, pero sin embargo, cómo se han comportado, digamos, con Flores, de voz, que fue condenado también, bien condenado por, digamos, violencia verbal contra su mujer. En un caso que era mucho más grave, se callaron y esto parece que es que el partido de Santiago Aguascal es un partido que directamente ataca a las mujeres y que justifica la violencia contra las mujeres. Es una manipulación grosera, o sea, grosera, totalmente grosera, es una cosa que, bueno, es un mensaje simplón, simplista, eso es uno… a lo mejor es una expresión un poco fuerte, pero solo las mentes simples, simplonas, pueden comulgar con ese mensaje tan elemental, porque es absolutamente elemental, es muy sectario y con una vara de medir, como tú dices, totalmente diferente. Igual de lo que habéis estado hablando antes del tema del submarino, o sea, ¿acordáis del Tairless, no? Sí. La que se montó, o sea, manifestaciones de todo tipo, bueno, una serie de cuestiones como poniendo de irresponsable al gobierno de… en el caso del Tairless, el gobierno que estaba era el de José María Aznar, pero bueno, y las manifestaciones y todo tipo, o sea, había que coger… Pero a lo mejor eso también es una crítica a los partidos de la derecha, porque, bueno, el Partido Socialista, lógicamente, hace su política, pero no dejan pasar ninguna, o sea, hacen una labor de oposición mucho mejor que la que hace el centro derecha, que se las meten todas por todos los lados. Es que, fíjate, acabamos de ver el ejemplo con lo que te he puesto antes de Griñán. El día anterior de que Génova, es decir, el Partido Popular, digamos, la dirección nacional, el día anterior de que Génova… se me ve bien, ¿no? Sí, sí, se me ve bien. Está usted muy elegante, bien posicionado. No, estaba saliendo alguna cosa. Bueno, el día anterior de que Génova dijera que no iba a pedir el ingreso en prisión de Griñán, el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, estaba diciendo que era un escándalo que Griñán no entrase en la cárcel y el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía es del Partido Popular. Quiero decir, es que esto no es de recibo. O sea, no es de recibo. Seguramente sería una cuestión que luego llega el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía diciendo que es un escándalo y luego llega la dirección nacional donde está Borja Semper, digo Borja Semper porque es representativo de ese tipo de política de, en fin, de lo que se trata es de no molestar, ¿verdad? Y a mí eso me parece que es el problema de la democracia española desde hace décadas. Es decir, aquí hay un problema de la democracia española y es la vara de medir. Eso es más importante que incluso te diría yo… Fernando, vamos a ir terminando porque me tengo que ir a publicidad. Termine usted en un minuto. No, pues te decía simplemente eso, que la vara de medir es lo más importante en este momento, una de las cuestiones más importantes que pervierten y que de alguna forma, bueno, pues hacen que la democracia española no sea una democracia como debe ser, como en el resto de los países europeos. Esa vara de medir ha durado durante décadas. Bueno, esa es la situación que estamos viendo y como ha dicho muy bien usted, Jesús Ángel, el Partido Popular es el primero que tendría que plantearse y darse cuenta de esa situación y actuar en consecuencia. Y si no actúa en consecuencia está siendo cómplice, aunque sea en su propia contra, porque igual que metieron a Zaplana en la cárcel en prisión preventiva, aun teniendo cáncer, mañana puede ser uno de algunos de los que están por ahí. Sí, sabe a lo que me refiero, ¿no? Sí, se explica usted perfectamente. Pues don Fernando, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo y como siempre reciba un gran abrazo y siga usted tan elegante como hasta ahora. Gracias, adiós. Y amigos, nos tenemos que ir a publicidad, pero antes tenemos que darles un consejo. Dice, el principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta o una vida saludable o realizamos ejercicio físico. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coecima Q10, el extracto de cardomariano, así como la levadura de arroz rojo y también cito esteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias, tiendas especializadas o llamando al 914460000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Amigos, vamos a publicidad, pero vamos a hacerle un adelanto. Atención, vamos a hablarle de la rebelión islámica contra la República Francesa. Vamos a hablarle también de que ha muerto un hombre tras ser disparado por una bola de goma por la policía durante las protestas y esto está calentando también manos ánimos. Y atención, la bomba. Macron fulmina las redes sociales y oculta la verdad de lo que está pasando en Francia. ¿Por qué las televisiones oficialistas no están contando la gravedad de lo que está pasando en Francia? ¿Quién está detrás de los disturbios y por qué no se nombra al señor Melinchón? Que, ojo, junto a los islamistas está haciendo barbaridades. Todo esto se lo vamos a contar después de publicidad. No se vayan porque si no nadie, nadie se lo va a contar. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Full Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Full Seguridad, con el mundo al rojo. Economics, un programa en Distrito TV donde tendrás acceso a las últimas novedades en mercados, empresa, economía para España y el resto del mundo. Un programa de economía hecho por economistas en Distrito TV todos los martes a las 21 horas. No te lo pierdas. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.